Hoy por hoy, Campo de Gibraltar, Juan Manuel Vicenta. Dependiente de la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de La Línea, nació hace poco tiempo la Oficina de Comercio Internacional dependiente de este municipio. Francisco Espada es teniente alcalde del Ayuntamiento de La Línea y nos va a contar algo sobre, yo creo que una de las primeras acciones importantes, si los resultados fructifican, que se va a desarrollar en estos próximos días y concretamente el próximo miércoles. Vamos a saludar a Francisco Espada. Señor Espada, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es exactamente esta Oficina de Comercio Internacional? Bien, pues nosotros lo que pretendíamos y lo que seguimos pretendiendo es tanto dar a conocer la ciudad de La Línea como un potencial, sobre todo para el tema turístico y de ocio, en posibles inversiones, como aprovechar las circunstancias económicas que es la que se desenvuelve todo el país para sacar un rendimiento para el Ayuntamiento de La Línea en base a lo que muchas administraciones autonómicas han venido haciendo en estos últimos años con lo que se denominan las embajadas comerciales y que, como estamos viendo en la prensa, casi diariamente con el tema de la crisis, pues se han ido desinflando, desmantelando estas embajadas comerciales. Nosotros lo que estamos es, precisamente, aprovechando la crisis para que estas embajadas comerciales internacionales puedan surgir. Pero, claro, estamos hablando de un ayuntamiento de la línea de la concesión donde no cabe inversión ninguna y mucho menos en este tipo de historias. Por lo tanto, lo hacemos de otra forma, con otros acuerdos, sobre todo con empresas multinacionales con las que tenemos contacto exactamente de 18 países. Francisco Espada, de todas formas, importante, el próximo miércoles van a tener ustedes una reunión con un grupo inversor que viene desde Dubái. Sí, de esa zona. Vienen de Dubái, de Abu Dhabi, viene de toda esa zona de oriente. Concretamente, vienen a ser unos seis representantes de empresas importantes de la zona que están interesados no solo en la línea, sino que en la provincia de Cádiz, en Andalucía, en distintas inversiones, vienen a conocer un poco la situación in situ de la ciudad. La situación de la ciudad no es la mejor en estos momentos, precisamente, de crisis, pero el potencial de la ciudad, por su enclave, es interesante de cara a estos inversores. ¿Qué les van a mostrar ustedes? Bueno, la situación, precisamente, por encontrarnos en momentos de crisis, es la mejor para el inversor. Siempre parece ser que va ligado a que hay momentos de crisis y no debe ser de inversiones, o no son buenas para inversiones. Es todo lo contrario. El que tiene dinero cuando invierte es con el momento de crisis que está todo más barato, para que el oyente nos pueda entender. ¿Qué le vamos a ofrecer? Pues, todos conocemos que con la cercanía de Gibraltar, la Costa del Sol, los kilómetros de playa, nosotros hemos, desde el Partido Socialista, el gobierno de G. Maraujo, siempre hemos visto la línea y lo seguimos viendo como un diamante en bruto que hay que tallar, que hay que explotar. Y que en los mejores tiempos de bonanza económica, pues, no se ha hecho así. Se ha especulado, más que nada, con el suelo y con vivienda, tema residencial, y sin dar uno, sin crear lo que es una actividad económica duradera, una actividad económica en el tiempo, y ha sido una actividad económica dedicada principalmente a lo que es la construcción, que de momento que se acababa, se acababa la actividad y se volvía al desempleo. Nosotros pretendemos una actividad de cara principalmente al ocio, al tiempo libre, al turismo, con lo cual, que es que prorroguen el tiempo, hacerla duradera. Entonces, desde lo que es toda la instalación de hoteles y de complejos dedicados al ocio y al tiempo libre, principalmente, esa es nuestra principal fuente, con, como digo, nuestra cercanía a Gibraltar, toda la Costa del Sol, y el tema de infraestructura, aeropuertos, autovías, que pueden significar, que de hecho significan importantes mejoras que ha habido en los últimos años. A pesar del pequeño término municipal que tiene la línea de la Concepción, ¿queda espacio para explotar, para invertir? Sí, porque no es una cuestión solo de espacio. No se trata de hacer grandes, complejos. No se trata de maquetas con pistas de esquí, como quizá se planteó en su día. Se trata de lo que tenemos, volverlo a recuperar y volverlo a actualizar para que sea importante. No existe en la Costa del Sol una verdadera ciudad del ocio, por así decirlo, y sí que pueden existir centros comerciales, pero no existe esa ciudad del ocio que es la que nosotros queremos hacer de la línea. principalmente orientado, como digo, no solo a lo que es el cliente de alrededor de la ciudad. No estamos hablando, porque cuando el inversor viene y se va a hacer un centro comercial, siempre piensa en el extrarradio, las poblaciones, cuánto es el total de población que se puede mover. Nosotros lo que pretendemos es llegar mucho más allá. En base a un aeropuerto que existe aquí al lado de Gibraltar, que puede ser internacional, y en base a, por ejemplo, en ese mismo puerto de Gibraltar, estamos hablando de cuatro millones de personas que llegan anualmente con cruceros. Y que con el desarrollo del puerto, de la autoridad portuaria, que ya la inversión se está empezando a realizar para un nuevo atraque de cruceros y megayates, estamos hablando de un cliente potencial con un poder adquisitivo mucho mayor y que, de alguna forma, complementaría o sería para el que estaría instalado lo que es la ciudad de Ocio que pretendemos. Nunca se ha aprovechado, ¿verdad?, ese estar tan cerca de esos cuatro millones de visitantes que tiene la roca de Gibraltar. Nunca se ha aprovechado eso para bien de la línea, ¿no? Efectivamente. Para nosotros, Gibraltar, tenemos que sacar lo positivo que pueda tener. Ahora mismo, desde el mes de agosto, todas las actuaciones problemáticas que se está padeciendo en la ciudad de la línea por el tema de las colas y los controles, lo único que hace es perjudicar a los ciudadanos de la línea, al comercio de la línea y a posibles inversiones que puedan venir, porque evidentemente nadie va a invertir en nuestra ciudad creando una infraestructura de Ocio si el ciudadano de Gibraltar o, como usted bien dice, los cuatro millones de potenciales clientes que vienen anualmente a través de cruceros no pueden cruzar la frontera o tienen problemas de frontera. Por eso, para la alcaldesa de primera hora, tenía muy claro que su principal objetivo o uno de los principales objetivos son las relaciones con Gibraltar para poder sacar, aprovechar, como usted bien dice, ese potencial que significa la ciudad de Gibraltar. Pues ojalá vayan muy bien esas conversaciones del próximo miércoles, porque van a ir, si van bien, serán positivas desde luego para la ciudad y para el entorno del campo de Gibraltar. Don Francisco, una última cuestión. Enseguida voy a saludar a un señor que se llama Víctor Aguilar, que vive en la zona del Castillo y recientemente han aparecido algunos artículos y se han publicado algunas cosas en Facebook de que estos vecinos de esa zona del Castillo en algunos casos han tenido que repararse incluso su calle. ¿Ustedes qué dicen a ese asunto? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros ahora mismo tengo, acabo de salir de una reunión con los técnicos municipales que llevamos varias semanas tratando este tema con el fin de ponernos en contacto con este señor. Yo ya en su momento, a las notas de prensa que aparecían, le contestamos, estamos hablando para que, yo se lo trasladaré a la plataforma, a este señor y a los vecinos que crean conveniente en su momento, tras el estudio, los informes que nos están preparando de los mismos técnicos municipales, pero estamos hablando de un suelo urbanizable. Por lo tanto, al ser urbanizable no puede haber ninguna actuación en materia de infraestructuras, de crear, para que me entienda todo el mundo, de crear calles, ni acerados y nada. Estamos hablando de un problema que viene desde los inicios, como él bien dice, en alguno de sus comunicados, desde los inicios de la línea. Con un plan general del año 85, donde recoge que ese suelo sea urbanizable. Ese suelo se pretende desarrollar por el anterior equipo de gobierno de Juan Carlos Juárez, con un plan parcial, y divide a la zona en tres polígonos, uno, dos y tres. El polígono 1 y 3 se desarrolla porque la mayoría del suelo está en propiedad de una sola persona, con lo cual es más fácil desarrollarlo. Se aparta, se delimita el polígono 2 en estos múltiples propietarios, que en algunos casos, sobre ese suelo hay una doble y una triple inmatriculación. Fíjese usted el problema que se plantea. Y según ese plan parcial, que se desarrolla a través de la delimitación en polígono, y según la normativa, son los propios vecinos los que tienen que hacer un proyecto de reparcelación, un proyecto de urbanización y una junta de compensación para poder desarrollar. Yo lo único que puedo decirle es que eso es lo que dice la ley, y eso es lo que está planteado, y cuando se planteó en su momento, nadie hizo alegaciones al proyecto del plan parcial que fue presentado con la dimisión poligonal, que fue presentado por Juan Carlos Juárez. Por lo tanto, a mí me asombra que los vecinos ahora salgan y que no hayan salido durante todo este tiempo, sobre todo cuando se recibió 22 millones de euros de plan E para poder desarrollar conjuntamente con los vecinos, a través de juntas de compensación, toda esa zona. Sin embargo, aquí no ha habido durante todos estos años ni una sola voz en contra, ni tan siquiera reclamando esas calles que ahora se reclaman, o alegando en el periodo de delegación correspondiente a la distinta división poligonal. Errónea, bajo mi punto de vista técnico. O sea que los vecinos serían como una especie de una promotora que tiene que hacer su junta de compensación, etc., para urbanizar la zona. Así está recogido en el plan parcial y en la división poligonal. Así está recogido. ¿Y esos 22 millones a dónde llegaron hasta el ayuntamiento en tiempos de Juan Carlos Juárez? Efectivamente. En plan E 2009-2010 llegaron 22 millones, de los cuales del primer plan E, que fueron 11 millones o 12 millones de euros, este ayuntamiento tiene que devolver casi 5. Estamos devolviendo. Porque eran para obras que nunca se ejecutaron, se gastaron el dinero, esos 5 millones a lo que pasó a Juan Carlos Juárez, en otra serie de historias, pero nunca para los proyectos para los cuales fueron solicitados. Muy bien. Desde cambio de acera hasta la construcción de la reforma del ayuntamiento, que, como bien saben ustedes, tuvimos que acabarla nosotros, el nuevo ayuntamiento y la casa consistorial de siempre. Bueno, pues muchas gracias, señor Espada. Gracias por su atención. De todas formas, si usted le da al vecino, que nosotros nos pondremos en contacto cuanto antes con ellos para plantearle todas las posibles soluciones. ¿O la posible solución? Bueno, lo tengo al teléfono, ¿eh? Lo tengo al teléfono. Si quiere usted saludarlo... Pues yo lo saludo, sin ningún problema. Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, que se ponen en contacto en cuanto cuelguen aquí el teléfono, ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Llevamos ya tiempo. Y en cuanto a lo que dice el señor Francisco Espada, el hecho de que en la época de Juárez no se reclamó, no se alzó la voz, está muy equivocado, ¿eh? Sí que se alzó la voz y sí que se reclamó. Lo único que, del mismo modo, quedamos en espera y, bueno, y esperando seguimos. Y esperando sigue. Bueno, pero si se aprueba... Sí, sí, yo me parece... Si se reclamó, se dejó de reclamar. Víctor, como tú comprenderás, cuando se aprueba el plan parcial es cuando se tenía que presentar alegaciones. Pero como lo pasado, pasado está, vamos a intentar resolver el problema, o por lo menos ir de la mano para plantear soluciones que sabemos que eso, como tú bien has dicho, viene desde los tiempos de nacimiento, de la misma línea de la concesión, pues por lo menos vamos, en el momento que yo con los técnicos tenga el tema estudiado, yo espero, si no esta semana, la semana que viene, poder sentarnos y hacer un planteamiento de cómo podemos darles una solución a esto. Claro, es que, perdona, Francisco, te voy a comentar una cosa. O sea, es que los técnicos en su día, lo que me comentaron, del mismo modo que ha comentado eso de los tres polígonos, lo que se dividió, en concreto, la entrada de Calle Podaca, la unión con Calle Galileo, esa zona me dijeron que eso no entraba dentro de ningún polígono, que eso ya debería haber estado faltado hace muchísimo tiempo. De hecho, hablé con uno de los técnicos en concreto y me comentó el motivo por lo que no se comienza es porque no hay fondos. Y lo que quieren aprovechar es que se desarrolle el polígono 2 para cometer ya conjuntamente ese tramo. Pero claro, la cosa está en que, como bien has comentado, se llevó a cabo el 1 y el 3 y el 2 quedó ahí. Pero es que la pregunta también que llevo haciendo yo durante todo este tiempo es, que creo que así lo recuerdo también la legislación urbanística, es que, bueno, ese polígono 2 son vertederos, que eso, bueno, lo muestro yo en imágenes y en vídeo, son vertederos y eso se va a diario. Incluso ya por último se están viendo hasta rata por todos los rincones. Entonces, lo que digo yo, ¿quién está supuesto localizar a sus propietarios? ¿Quién está supuesto hacerle cumplir la ley? Porque eso tiene que cumplir con los datos públicos, eso tiene que estar adecentado, tiene que estar limpio y, bueno, vallarlo, cerrarlo, pero no de la forma en la que está. Es que aquí se ve diariamente como llegan los dumpes de escombro, como llegan furgonetas, va a hacer los escombros y se va, y tan campantes y conmocionadas. Entonces, yo lo que digo es que alguien deberá cumplir con eso, ¿no? Yo supongo que el simple hecho de localizar a los propietarios, notificarles lo que está ocurriendo, porque es que es como lo que dice la ley, ¿no? Que se considera incidente grave en el momento que es perjudicial, ¿no?, para el ciudadano. Ahí, que eso lo puede comentar cualquier vecino, ahí prácticamente cada mes y medio o dos meses se le prenden fuego, cogen y le prenden fuego, llegan y prenden fuego a los cañeverales para hacer limpieza, o sea, las limpiezas que hacen. Bueno, pero eso es el tema que ya me imagino que tendrán que adoptar Francisco Espada y tener en cuenta para solucionar ese problema, ¿no? Es lo que estamos preparando y nos sentamos y lo vemos todo eso, pero que no es tan fácil delimitar un suelo cuando existe dos y tres propietarios sobre el mismo suelo y con distintas medidas, con lo cual, por eso hablaba del proyecto de reparcelación, es muy difícil decirlo, usted tiene que vayar a lo suyo cuando sobre ese suelo, como digo, puede haber hasta tres propietarios y cada uno con distintas medidas de cuál es su suelo, ¿no? Pero en ello estamos y yo me comprometo públicamente a sentarme cuanto antes, en el momento que tenga listo, a ser posible, si no esta semana, a la semana que viene con el señor Víctor Aguilar y con quien él entienda que deba estar también para explicar el trabajo que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Francisco Espada, un saludo, buenas tardes. Un saludo. Gracias, hasta luego. Bueno, oye, Víctor, que hemos tenido oportunidad de hablar con, has tenido oportunidad de hablar con Francisco Espada, pero se me ha ido el tiempo encima porque me va a dar la una de la tarde. Lo cierto es que yo te quería preguntar porque vosotros habíais estado trabajando allí, habíais hecho cosas en vuestra calle, pero bueno, a ver si podemos hablar si acaso mañana contigo que nos cuentes un poco toda esta historia, pero bueno, ¿qué te ha parecido esto de qué te ha dicho Francisco Espada? Hombre, yo espero, claro, yo espero que eso se cumpla. De hecho, eso es lo que yo esperaba, al menos una respuesta, saber en qué estaba la situación, porque la verdad es que yo no sabía, en este momento no sabía, porque yo sé que a ellos les llegan las notificaciones que se las han informado, pero claro, yo no tenía respuesta al respecto, no sabía la actuación que iban a pasar. Yo lo único que sabía, la única información es la que leo por prensa, la contestación que dio el señor Espada en su día, de que la limpieza de los soldados la tenemos que llevar a cabo los... Los propietarios, etcétera, que es lógico. Pero bueno, por lo menos, oye, que me llegan las noticias, pero Víctor, que se convoca esa reunión para esta semana, o como más tardar, la próxima. Estaremos pendientes de esa reunión, y a ver si mañana podemos hablar de cómo os lo montáis vosotros en vuestra barriada. Un saludo, Víctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.